México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 25 de enero de 1877, Porfirio Díaz decretó la nacionalización del Conservatorio Nacional de Música. En esa institución se han formado varias generaciones, directores de orquesta, compositores, ejecutantes y musicólogos reconocidos internacionalmente por sus aportaciones a la cultura musical en el mundo. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México.